No sabes qué hacer, estás desesperado, no tienes imaginación para inventarte algo, no te preocupes, hoy aquí en Brigny Home te doy el emprendimiento de tu vida, fácil, rápido y sencillo con pocos ingredientes. Si tú quieres saber cómo lo preparamos para que lleves a cabo tu negocio desde hoy, simplemente te digo que vente conmigo. Ingredientes, arroz, agua, fresas, canela, anís estrellado, azúcar de monfrut. Nos fuimos a la preparación. Vamos a colocar la olla en la hornilla a fuego medio, seguidamente agregaremos el agua y el arroz. Luego lo más importante como son las especias, ellas le dan este aroma exquisita y un olor agradable a nuestra comida. Vas a revolver constantemente, dejarás allí aproximadamente por 20 minutos hasta que veas que el arroz está blando. Verifico que el arroz está blando, han pasado los 20 minutos contra reloj. Efectivamente está en su punto. Agrego a continuación la porción de azúcar, revuelvo un poco hasta que ésta se diluya. Luego nuestro ingrediente estrella que le va a dar también sabor a este delicioso postre y es la fresa. No la dejes hervir por mucho tiempo, simplemente revuelve y en este momento podrás bajar lo que se enfría un poco para luego llevar a la licuadora o Nutribule. Vamos a utilizar el Nutribule RX o licuadora, lo que tengamos en el momento. En el vaso agregaremos la mezcla que teníamos elaborada anteriormente. Te cuento que esto para negocio te va a encantar. Ahora simplemente lo que vas a hacer es sellar el vaso de licuadora o Nutribule y tu mezcla estará lista. Toma un recipiente de base, coloca un colador y vas a colar esta mezcla para que te quede libre de grumos. Eso es lo que no queremos en nuestra bebida y podamos disfrutarla al máximo. Vamos a decorar los recipientes como puedes ver con una fresa para dar ese toque de elegancia al llevar a la mesa. Luego agrega la porción de hielo, ojalá que sea generosa porque sabes que con estos calores lo que uno desea es tomar algo bien helado y refrescante. Por último agrega el líquido y vas a disfrutar esta deliciosa bebida con amigos y familiares. Las vamos a envasar en este recipiente de vidrio, bien esterilizado, coloca un embudo, agrega el líquido, mira lo sencillo, fácil y práctico que es. Simplemente ahora retiras el embudo con su tapa respectiva, lo sellas muy bien y listo para llevar a nuestro cliente. Disfruta del verano con esta bebida deliciosa y refrescante. Comparte nuestra receta con amigos y familiares. Lo bueno siempre queda para el final y que mejor que este emprendimiento que lo inicies de mi mano. Aquí con estas ideas que te dejo en el canal, pero esta está fabulosa. Lleva un peso adicional a casa, nunca está de más.